Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios Mordiendo la manzana sellamos este pacto es mágico, es lo más último ¿Y qué preguntas por qué doy tantas vueltas? Soy un poseso, estoy prisionero, no me conozco Algo dirá de mí En más de una ocasión me habrás encontrado un poco oído, quizá trastornado Escúchame que no voy a explicarte que algo tira de mí, que algo tira de mí Sin tomar al viento estoy, mareado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento estoy, mareado de calor, escucha, tengo que respirar Mírame a los ojos y toma mis manos, coge mis manos y no te preguntes por qué das tantas vueltas No te conozcas, no te conozcas, no te conozcas, tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento estoy, mareado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento estoy, mareado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar 신 behövergedo Si, madre, w蛋, salaries, cariño de calor, escucha, inserts, a nougrito Sin tomar al viento estoy, mareado, lo que hiciste superar Alabedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad300as Sin tomar al viento te voy, no me hago de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento te voy, no me hago de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento te voy, no me hago de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento te voy, sin tomar al viento te voy Sin tomar al viento te voy Sin tomar al viento te voy, no me hago de calor Sin tomar al viento te voy, no me hago de calor Sin tomar al viento te voy